Amigos, no se muevan, vamos a un corte rápidamente y regresamos con más de WPT México para conocer a nuestro nuevo campeón. ¡Qué nervios! Ya solamente quedan tres jugadores en la búsqueda para convertirse en el próximo campeón de WPT. Los norteamericanos Tom Lee y Andy Frankenberg y el canadiense Kyle Wilson. ¿Quién de estas estrellas del póker será el ganador? Bueno, pues vamos a descubrirlo juntos con nuestros especialistas. Amigos, no se muevan, vamos a un corte rápidamente y regresamos con más de WPT México para conocer a nuestro nuevo campeón. ¡Qué nervios! Ya solamente quedan tres jugadores en la búsqueda para convertirse en el próximo campeón de WPT. Los norteamericanos Tom Lee y Andy Frankenberg y el canadiense Kyle Wilson. ¿Quién de estas estrellas del póker será el ganador? Bueno, pues vamos a descubrirlo juntos con nuestros especialistas. Como les conté anteriormente, en este torneo han nacido grandes leyendas. Sin embargo, no se podría pedir mejor lugar para llevarlo a cabo como el Vice Tour Casino. Vamos a conocerlo un poquito más. Queridos amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a las noches de póker en Azteca 7. Hoy un nuevo nombre pasará a la historia. 750 mil dólares irán para el campeón. Y hoy lo vamos a conocer porque es la culminación de las leyendas del póker. Pero primero, vamos a recordar qué ha pasado hasta ahora en esta mesa final. Yo soy Inés Ains y esto es WPT México.